Con dos nominadas del equipo rojo y una del equipo verde, llega uno de los momentos más esperados por todos. El desafío de baile que nos trae Laurita Fernández. Y como siempre, el público decide con su voz. ¡Es el momento del baile! La vamos a presentar a ella y nuestra coreógrafa. Esa es Laurita Fernández. ¿Cómo estás, Laurita? Muy buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Nos veo a los chicos disfrazándose. Todavía no quiero develar nada, pero no termino de imaginarme por la ropa. ¿Qué tenemos hoy? Mirá, lo que tenemos hoy, no sé si querés que te lo diga o que tiremos la música. No, quiero que me lo digas. Bueno, el ritmo de esta semana es un ritmo que venían pidiendo desde la anterior temporada. Y dijimos, vamos a hacerlo. Es un ritmo muy arriba. Es el rock. ¿Me escuchó? Es difícil de bailar así de la mano. Yo no lo sé bailar de la mano, por ejemplo. Yo creo que sí, ¿sabés? No, no, yo no sé. No es de mi generación. Y a mí me han dicho que baila muy bien. A mí me dijeron que de la gente del fútbol, Caruso, Lombardi y vos son los que mejor lo bailan de todos. Me dijeron, me dicen, pedile a Tiago que baile rock and roll. Me equivocaron con la gente del fútbol. Mirá, mirá. Mirá, mirá. La persona te lleva. Mirá. Mirá. Muy bien, Tiago. Naciste para eso, Tiago. Es una mezcla rock cumbia. Uno hace lo que puede, viste, lo que sabe. Uno hace muy bien. Fue como una invitación de Pablito Lescano bailando cumbia. Chicos, yo voy a hacer un paso que seguro no lo conoce. Y eso sí. El paso de Miley Cyrus, ¿verdad? Bueno, ahorita quedamos acá como siempre. Exactamente. Estoy ansioso porque es un ritmo que me gusta. No, y te digo que la verdad que el nivel es... Ay, las fans están tremendas, las fans del verde. Paren un poco, por favor. No, te digo que el nivel está muy alto. O sea, los dos equipos bailan muy bien. Incorporamos trucos en los dos equipos. Son coreos complejas. La verdad que en esta segunda generación vamos a tener coreos muy lindos. Bueno. Quedamos acá como siempre. Exactamente. Estoy ansioso porque es un ritmo que me gusta. No, y te digo que la verdad que el nivel es... Ay, las fans están tremendas, las fans del verde. Paren un poco, por favor. No, te digo que el nivel está muy alto. O sea, los dos equipos bailan muy bien. Ok. Incorporamos trucos en los dos equipos. Son coreos complejas. La verdad que en esta segunda generación vamos a tener coreos muy lindos. Muy bien. Vos que estás en tu casa decidís, claro, escuchaste bien. Vos decidís quién va a ganar este punto. Tenés que mandar un SMS con la palabra VOT, espacio 1, si querés votar al rojo, al 22-11. VOT, espacio 2, si querés votar para el verde, al 22-11. Aprovechá porque tenés minutito nomás, ¿eh? Mandá SMS y vos decidís quién gana este punto. ¿Te parece si arrancamos entonces? Por favor. Porque estoy muy ansioso. Lo dejo en sus manos. Me corro a un costado. Muy bien. Va a arrancar el equipo rojo, ¿eh? Así que se colocan los chicos, por favor. ¿Están listos? Vamos con el equipo rojo, por favor. Cuando quieran, música. ¡Vamos con el equipo rojo, por favor! 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 Bueno, muy bien. Cuando quieran, largamos la música del verde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estamos con Laurita Fernández. Qué calor, qué calor que hace acá. Bienvenida a la pileta. Para mí, Laurita, estás, después de todo lo que ha venido pasando, estás para la rampa. Para mí. Algún día me gustaría probarla. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Me animo, me animo. Tarde o temprano lo vas a probar. Acá está preparada, pero este es el momento del desafío. Estuvieron bailando el rock. Algunos bien, algunos cuando llegan las pilotas me asusté, pero la gente eligió. La gente, sí, ya está todo. Estuviste viendo algunos pasos. ¿Estuviste viendo vos algunos pasos? Sí, espectacular. Me parece que hay algunos que tienen destino de salón de baile. La gente votó. Por favor, que saquen a la gente de atrás. La gente votó. La gente eligió. Y el resultado es... Punto para el equipo verde. ¡Oh, mirá vos! ¡Me lo mirá vos, eh! Ganaron Olivia Newton-John y John Travol.